¿Qué tal? Buenas noches, gusto de reencontrarnos de Terrunio, restaurant Bar de Tapa, en este día 23 de diciembre. Hace algunos minutos nada más, terminamos de grabar con el padre Luis Muñoz, quien está a cargo desde el mes de junio, si no nos equivocamos, en la parroquia Cristo Salvador. El padre Luis Muñoz, chileno, argentino por adopción, podríamos decir, es con quien vamos a dialogar por los próximos 30 minutos en esto que es 3 puntos historia de vida. Realmente, todo en historia de vida la del padre Luis Muñoz, que, como le decíamos, se encuentra en Villa Ramallo, en la parroquia Cristo Salvador. Y en esta víspera de Nochebuena, qué mejor que dialogar con él como representante de la Iglesia Católica y esperando esta Navidad todos juntos, suavemente, con los mejores sentimientos. Así comenzamos a compartir 3 puntos historia de vida. Bien, está el padre Luis Muñoz para compartir con nosotros lo que es esta víspera de Nochebuena, esta víspera de Navidad. Padre, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme y poder llegar también a la familia a través de este medio, que es la televisión, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que está en la parroquia Cristo Salvador? Y yo me hice cargo el día 24 de junio de este año, después que se puso la vacante, asumí la parroquia, pero viviendo acá en Villa desde el 5 o 6 de octubre. Porque antes estaba en Sánchez y, bueno, hasta que acomodé para vivir, entonces me vine a vivir acá. Lo vi porque me obligó a venir a vivir acá. ¿Usted nací en Chile? Yo nací en Chile, sí, el año 55, estoy con mis 58 primeros años viviendo, el 6 de agosto. Esto lo digo el 6 de agosto para que se acuerde alguno de los cumpleaños. Sí, sí, obviamente, cumpleaños. Que pasaron muchas cosas el 6 de agosto. Se recuerda algo tremendo como la bomba de Hiroshima, se recuerda también la partida de un gran papa que fue Pablo VI, el 6 de agosto. Y también es el día de la República de Bolivia. Yo tenía que haber nacido en Bolivia, no en Chile, pero bueno, nací en Chile, el 6 de agosto. Y bueno, nací yo también. ¿Cuántos hermanos? Somos cinco. Yo soy el mayor, como me dicen ellos, el viejo. Somos cuatro varones y una mujer, la menor de la mujer. Todos casados. Todos casados. Tengo tres sobrinos y tres sobrinos nietos. Todos viven en Chile, dos viven muy cerca de mi madre, una, mi hermana vive al lado, casa por, está separada ahí, por la pared, está separada, nada más. Y después otro, el hermano que me sigue vive en un par de cuadras, que es el más pegote de mi madre. Y los otros dos, uno está en una ciudad que se llama Los Ángeles, en Chile, a 100 kilómetros más o menos. Y el otro está en una ciudad que se llama San Pedro de la Paz, que está a 70 kilómetros. Así que el más lejos soy yo, de los hermanos. Y que has estado recorriendo mucho. Sí, porque, bueno, la salida mía fue de Chile a Argentina. Siempre tuve una inquietud misionera, quería ser misionero. Quizás hubieron cosas que me paralizaron, no sé, el salir de la tierra, el salir de la familia. Pero yo salí del lado de mi familia en el año 76. El año 76 fue cuando me fui por primera vez al seminario, a una congregación. Entonces ya desde el 76 fui cortando el cordón, ¿no? Y estuve en la capital de Chile, estuve en una congregación en Santiago de Chile. Estuve ahí como 5 o 6 años. Después salí, entré en una crisis, salí. Y me quedé en Santiago, trabajando como laico, afultai con la iglesia, con el compromiso de la iglesia que tenía en Chile. En aquel momento todavía no había terminado la dictadura de Pinochet. La iglesia tenía un compromiso social muy grande. Y yo como laico me quedé trabajando en la pastoral juvenil y en todo lo que podía. Y trabajaba para vivir como profesor de religión. Trabajé 10 años como profesor de religión. Algo de filosofía hice, ¿no? Pero después vi que el llamado estaba, así que había que concretarlo, ¿no? Y por eso, gracias a una amiga monja argentina, oscura argentino, que me empezaron a venirte para acá, qué sé yo. Yo estaba cansado de... me había desgastado el tema de la dictadura de Pinochet. Pasé muchos momentos difíciles también, ¿no? No porque estuviera haciendo algunas cosas malas, sino porque simplemente protegiendo a la gente. Claro. Trabajo social... Tremendo. Es decir, incluso tuve una anécdota que pocas veces la cuento, ¿viste? Porque alguno... Estuve detenido... ¿Ah, sí? 10 días, 10 días, sí. Cuando celebrábamos, no sé qué aniversario de la muerte de Óscar Romero de Arnulfo, el obispo de Salvador que había matado, ¿viste? Sí. Entonces, había ese mismo día, era la misa aniversario en la iglesia de los franciscanos, en Santiago de Chile, y era una de las marchas del hambre que se llamó En Contra de Pinochet, ¿no? Y, bueno, hubo una represión salvaje y la gente se metió dentro de la iglesia, ¿viste? Cuando terminó la celebración de la misa, no podíamos salir. Estaban todos... Todos rodeados. Los carabineros. Todos carabineros. Y yo andaba con dos jóvenes, éramos un grupo de jóvenes que trabajamos con un cura que era islandés. Hace mucho, no sé nada de él, debe estar en Chile, no sé dónde andará. Derrigeli se llamaba, ¿no? Era un revolucionario como el solo, ¿viste? Islandés. Y entonces habíamos ido los cuatro en la camionetita que él tenía. Y, bueno, y cuando salimos, con las manos arriba, una experiencia única, ¿viste? Yo... Una cosa es que te cuenten. Claro. Y otra cosa es que la vivás. Con las manos arriba, grupos de a cinco salíamos. Nosotros quisimos ir a tomar el vehículo. Nos atajó la policía, nos dejaron pasar por ese lado. Cuando llegamos a una esquina, en un seán de amén, estábamos manos arriba contra una pared, revisándonos, qué sé yo. Bueno, ahí vos ves cómo pierdes, qué sé yo, tus derechos. Claro. No ser persona. No había razón, no te escuchaban, nada. Nos subieron arriba de un colectivo a lo que es empujones, golpe. Viste, callejón oscuro. Nos sentaron en el piso, nunca me voy a olvidar esa experiencia. Yo siempre he usado barba, porque siempre me ha gustado la barba. Siempre, siempre. Y algunas veces mucho más larga, ¿no? Y un policía, cuando nos tenían sentado en el suelo, ¿viste? Patas abiertas uno tras otro, con las manos arriba, vino y me agarró la barba, ¿viste? Yo qué gana de pegar una piña porque me tiró. No sé si pensaría que era algo postizo, alguna cosa. No, viví una experiencia, ahí uno sabe, ¿viste? Y uno puede hablar después, ¿viste? Cuando vivís, porque una cosa es que te cuenten a veces... Cuánta tolerancia, ¿no? Sí, sí, no. Diez días que no éramos presos y no éramos detenidos, éramos detenidos políticos. Es decir, una cosa de loco, ¿viste? ¿Y la superioridad eclesiástica en ese momento, cómo...? No, estaban, estaban, estaban. Nosotros hicimos mucho los tres que quedaban porque nos separaron del cura. Habían dos curas presos en ese momento, nos separaron del cura porque era peligroso, ¿viste? Los curas con los laicos, ¿viste? Entonces nos separaron, nos pusieron a otro lado los curas. Y nosotros con los otros dos jóvenes inquietos y todo esto, paramos mucho la oreja, escuchamos mucho a la gente porque éramos... Nunca me olvido, éramos 73, en el grupo éramos 73 detenidos ahí. En Santiago. En Santiago era, había muchos más por otro lado, pero en ese momento, en esa comisaría, éramos 73. Sí había gente que había estado en la marcha del hambre, sí había gente que tenía una opción política totalmente de izquierda, gente que tenía mucho miedo porque habían caído presos, no se sabía qué iba a pasar con ellos porque en esos momentos ya no te exiliaban, no te mandaban fuera del país porque fuera, qué sé yo, en contra del sistema. Te relegaban, te relegaban a algún lugar lo más inhóspito, es decir, hay un lugar que se conoce Pizagua, que es un lugar en medio del desierto donde hay muy poquita gente, y te relegaban ahí, te tiraban ahí, te dejaban ahí y arrelátela. Sin nada. Y todos los días tenías que ir en la mañana y a la tarde a firmar a la comisaría. Me propongo hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Estamos grabando con el padre Luis Muñoz en lo que es esta edición del día 23 de diciembre. Arracam Camiones, Sociedad Anónima, punto integral oficial IVECO, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, IVECO Argentina, ruta 9 kilómetro 205 Villa Ramallo y en Arrecifes, ruta 8 y 51. Abrimos un nuevo bloque. Padre, bueno, me estaba contando que conoce a esta monja que le da la posibilidad, bueno, que tenía las dos opciones, de ir hacia el sur y hacia el norte. Y de pasar la cordillera. Y en el medio de todo esto, el gobierno de Salvador Allende, que había caído, ¿cómo fue la relación de la iglesia con Salvador Allende y, obviamente, cómo lo veían ustedes? Bueno, yo era muy joven todavía en aquel entonces, ¿no? La iglesia tenía muchos miedos. ¿Ah, sí? Tenía muchos miedos el tema de un gobierno socialista, marxista. Tenía muchos miedos que hubiera una persecución contra la iglesia. Había muchos fantasmas, muchos fantasmas. Yo me acuerdo, en mi pueblo había una congregación religiosa, yo me deduqué en ese colegio, era mixto, que como que estaban preparadas en aquel momento como para quitarse los hábitos y salir de civil por miedo a que hubiera una represaria de parte del sistema de corte socialista, marxista, ¿no? Ahora, ¿cómo viví yo esa época, no? La viví desde el colegio, desde la secundaria, en las luchas y en las discusiones y en las peleas con los compañeros, ¿viste?, del colegio, ¿no? Sí. Quizás muy crítico. Mi familia, mi familia, es decir, la gran mayoría era de un corte de la democracia cristiana. El partido que reinaba en mi familia era la democracia cristiana. Eduardo Frei. Eduardo Frei Montalva y, bueno, y también había algún radical y por ahí había algún, alguno que estaba más allá de la raya hacia la izquierda, ¿viste? Pero yo nunca milité así políticamente, nunca, nunca, es decir, siempre estuve muy ligado a la actividad de la parroquia, en los grupos juveniles, siempre fue eso. Pero siempre fui muy como crítico de las cosas que iban pasando. Padre, ¿y usted se va a Salta después? No, no, yo, a ver, yo vine acá, cuando vine a Argentina vine a la provincia de Buenos Aires, a San Nicolás. Ah, ¿a San Nicolás? Sí, sí, este es mi diócesis. Yo fui ordenado aquí, en Pergamino fui ordenado. No, después yo salí por un año, a tres años, hacia el norte argentino. Primero sin un destino fijo, iba como misionero, misionero. Estaba Monseñor Castaña, que él me había dejado en esa libertad. Sí. Pero después me cambiaron al obispo. Vino Monseñor Maulión, en Maulión. Sí. Y ahí ya la cosa como que no le convencía, eso que yo estuviera suelto, en comillas. Quería que estuviera en algún lado. Entonces ahí fue cuando hice el proyecto de quedarme en la diócesis, en la arquidiócesis de Salta. Por un año a tres años. Y bueno, y me quedé 17 años casi. ¿17 años? 17 años. Y bueno, y ahora volví, volví a la diócesis. Es mi diócesis. ¿Lo pidió Monseñor Cardelli? Cardelli sí me había pedido antes que fuera obispo de San Nicolás. Cuando él fue obispo de... Porque con Cardelli nos conocemos desde casi el 96 o 97, creo. Porque él fue delegado muchos años de la pastoral penitenciaria. Ajá. Y actualmente creo que integra la comisión. Entonces nos conocimos los encuentros nacionales, los encuentros regionales. Es decir, y siempre hubo una amistad. Cuando él lo conocí, yo era obispo auxiliar de Rosario. Y lo mandaron de obispo de Concordia. Sí. Y cuando lo mandaron de obispo de Concordia, él me pidió que por qué no me iba con él. A Concordia. A Concordia. Porque él me quería dejar liberado para que me dedicara de lleno a lo que es la pastoral penitenciaria. Yo trabajé en la pastoral penitenciaria en Salta. Fui capellán. Así que la cárcel la conozco por dentro también siendo capellán. ¿No? Y bueno, y después cuando asumió acá la diócesis, yo vine. En ningún momento él me pidió que yo viniera. Me respetó donde yo estaba y lo que estaba haciendo. Mantuvimos siempre el contacto. Y bueno, y después de Salta me vine porque, tengo que decir la verdad, ¿viste? No me vine porque yo quise. Ajá. Sino que había diferencias con el obispo. Y bueno, nuestra relación ya del obispo de allá no era buena. Y como yo no era de la arquidiócesis, era un obispo. O un sacerdote foráneo de afuera. Así que en cualquier momento me podían cerrar las puertas y hasta luego. Y bueno, por posturas, por formas de ver las cosas, qué sé. La cosa se puso más insoportable. Así que al final yo agarré. Demasiado revolucionario para una provincia conservadora como Salta. Sí, sí, sí. ¿Me equivoco o no? Sí, sí, sí. Además siempre estuve en los suburbios, ¿viste? Siempre estuve en la zona más pobre, más marginal de Salta. Siempre fui crítico de los curas que estábamos trabajando en aquel entonces. Porque ahora es cura salteño. Pero en aquel entonces, en esas gran zonas extensas de unas barriadas villas, digamos. Con mucha... Salta la linda, porque esa es la que no se muestra. Esa no es el centro. Esa es la que está de la avenida Tabela hacia adentro, hacia el lado de la zona subeste. Que en aquel entonces, cuando yo llegué, había una población más o menos de... Cuando yo asumí esa parroquia, que se hizo parroquia después, una población, ponerle tú, de 70.000 habitantes. Terminó siendo después como de 140.000 habitantes esa zona. Y en aquel entonces habíamos tres sacerdotes. Sacerdotes, incluso en algún momento fueron cuatro sacerdotes ayudando. Pero el cura párroco de la zona fui yo. En esa zona. Había dos norteamericanos, jesuitas, de la congregación del Papa. Y un uruguayo. Que era de una congregación que... Alguien se preguntaba a veces, ¿cómo éste puede hacer para juntar a un jesuita y a uno del Opus Dei? Se hacen milagros a veces. Sí, parte de la zona. Pero los cuatro que estaban un poco comprometidos en la zona éramos extranjeros. No había ningún salteño en aquel entonces. Qué increíble. Hoy día, sí. Hoy día, de una sola parroquia se hizo tres parroquias. Y los tres curas que están son salteños. Le propongo hacer la segunda pausa. Estamos dialogando con el padre Luis Muñoz. Aquí en Terrunio, restaurante, lo que es tres puntos de historia de vida. Electro Total. Electricidad e iluminación. Venta de materiales eléctricos e iluminación. Trabajamos con cables Prismian, Pirelli, Imsa, térmicas y disyuntores. Marcas como Schneider, Siemens, Sica, Electro Total. Tienen nuevos dueños. Presupuestos especiales. Planes Procrear. Marinero Pano 885. Villa Ramallo. Teléfono 03407-154-40316. Y de 236 asterisco 448. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución anti-humedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad en la microevapor en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. Sigamos haciendo juntos. Liliana Abenali. Desarrollo inmobiliario. Anuncia la construcción del edificio Roble en Villa Ramallo. Excelente ubicación. Lanzamiento en pesos. Anticipo y 14 cuotas. Edificio Roble. Planta baja con local comercial. Siete pisos de departamento. Consultas y asesoramiento. Liliana Abenali. Desarrollo inmobiliario. Teléfono 03407-480-159. En último bloque de nuestro programa. Padre, no me contó de su mamá y de su papá. Su mamá, en privado, me lo decía hace unos minutos, vive en Chile. Vive en Chile, sí. No, mi papá murió hace muchos años ya, viste. Así que la mamá luchó con nosotros para sacarnos adelante. Mi mamá, ojo, eh, que mi mamá se opuso al principio de que yo fuera cura. Ah, sí. Sí. Tuvimos muchas peleas, viste, muchas peleas porque, claro, era el hijo mayor, era el hijo que ella quería tener nietos, qué sé yo. Pero, entonces, no, al principio no me apoyó para nada, no, tuvimos peleas. Y en un momento dado, viste, cuando uno es joven, viste, se quiere llevar el mundo por delante, en un momento dado fui atrevido, tengo que decir que fui atrevido con ella porque le dije, bueno, mamá, vos hiciste la tuya, yo voy a hacer la mía. Así se lo dije, viste. Por supuesto, después eso me dolió profundamente, ¿no? Y cuando me fui la primera vez, viste, me fui llorando, pero contento por dentro. Claro. Porque iba a hacerlo bien. Después ella fue entendiendo, comprendiéndolo, porque ni ella, ni las hermanas de mi mamá, mis tías, malcriadoras como eran conmigo, querían que yo fuera cura, viste. No querían. No, para nada. Entonces no fue fácil. Yo cada vez que iba de vacaciones en el verano, siempre mis tías se encargaban de tener alguna novia para el sobrino, viste. Sí, siempre se quejaban que estaba lejos, que cuando ella muriera yo no iba a estar cerca. Bueno, pasó ya con una que murió no estando yo cerca, ¿no? Pero después mi mamá sí ya comprendió, me apoyó. Mis hermanos no sé hasta dónde, viste, porque, claro, ellos siempre que hicieron, porque yo me fui, yo era el mayor, me fui, y entonces me perdí muchas cosas de vivirlas con ellos. Yo me fui a los 19 años, ¿viste? Claro. Y de los 19 años siempre he sido de visita. Voy de vacaciones, voy de visita. Entonces me pierdo muchas cosas, como dicen ellos. Incluso mis hermanos, hasta el día de hoy, no están muy convencidos que yo esté en la Argentina, ellos quisieran que estuviera más cerca. Por último, que no haga nada. Hay uno que ya dice, ya te construí una pieza, dice, te venís, acá nosotros te mantenemos. Ellos quisieran que estuviera más cerca. Padre, es el mejor momento de la Iglesia, digo, de la llegada del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. Se lo pregunto porque uno ve, por ejemplo, la verdad que un trabajo como tal vez hacía tiempo, yo tengo 42 años que no había visto, en la Iglesia aquí de Ramallo, con el Padre Juan Antonio, el Padre José de la Cruz, así en la parroquia San Francisco Javier. Bueno, la llegada de usted acá a la parroquia Cristo Salvador, que es como que dio vuelta a la comunidad, ¿no? Por todas las cosas que se han organizado. Uno veía lo que fue la caravana del Día de los Santos. Este, realmente muy emotivo, porque ve que está la familia, porque la ve a la Iglesia en la calle, porque aparte ve, ¿no? En esto, además porque sé internamente que tiene un diálogo ecuménico con la gente de la Iglesia evangélica, digo que hay un muy buen diálogo con... Este, ¿es el mejor momento? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que Dios nunca abandona a su pueblo, porque si uno mira la historia de la Iglesia, hemos tenido momentos a lo mejor muy difíciles, ¿eh? Han habido momentos muy tremendos, como que la barca de Pedro, ¿viste? Este iba para un lado y para otro, y como que la tormenta, de repente, ¿no? Y siempre, como que Dios nunca ha abandonado, porque hemos tenido personas que han ido marcando en algún momento. ¿Cómo fue San Francisco así en su momento? La Iglesia se había quedado muy encerrada, y a lo mejor muy encerrada en la riqueza, y con los ricos. Y entonces vino San Francisco un loco, y bueno, hizo toda una revolución. Y fundó un movimiento, un grupo que lo siguió, y bueno, los franciscanos seguían hasta el día de hoy. Y muchos inspirados por San Francisco así. Quizás en algún momento tuvimos la presencia de Teresa, de Calcuta, que impactó al mundo, ¿viste? Yo siempre digo que son como las visitas de Dios en los momentos que más necesitamos, ¿no? Tuvimos un Juan Pablo II, que nos, digamos, nos vislumbró por esto de ser misionero, de ir, recorrer el mundo, de tener esa fuerza, esa vitalidad. Después tuvimos un Papa que como que venía cansado, y que tenía que ser como el Papa de la transición. Porque seguirle los pasos a Juan Pablo I ya se hace muy difícil. Entonces vino un Papa de la transición, Benedicto XVI. Y bueno, y nos llega Francisco. Nos llega en el momento preciso de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Porque el Papa no es solamente de la Iglesia, de los católicos, sino es de la humanidad. La palabra, el mensaje de él llega a todos, y está preocupado de todos. Entonces nos llegó en un momento justo. Y que fuera de América Latina y que fuera de la Argentina, bueno, es lo mejor. Es el primer Papa en la historia que, como él mismo lo dijo, vengo del fin del mundo. Vengo del fin del mundo. Entonces, es un momento providencial para la Iglesia. Y también yo creo que a toda la Iglesia nos pone como en movimiento. Depende de los curas. Ojo, depende de los curas porque algunos curas están a lo mejor cansados, están con sus dificultades de salud, sus problemas. Pero yo creo que los cambios son buenos. Son buenos. Cuando un cura está mucho tiempo en un lugar, la comunidad no va a crecer. No va a quedar ahí. Por eso también creo que es sabia la Iglesia. Denombre a cura por seis años y después a lo mejor lo puede renovar seis años más. Pero que se quede 20, 30 o 15 años en un lugar es mucho. Es mucho. Yo creo que los curas, mis colegas y todos, tendríamos que dejarnos un poquito iluminar por Francisco. Yo como nunca trato de leer todo lo que puedo de él, escuchar algunas partes de las homilías, de las misas que celebra en Santa Marta todos los días, porque uno por internet las puede. Entonces, seguirlo un poco y ver, digamos, el coraje, la valentía, la lucidez. Ven la alegría. Yo te digo una cosa que a mí me cuesta estar alegre a veces porque el cansancio, porque el esqueleto humano a veces también te dificulta un poco. Pero ven la alegría, que no es una alegría, a ver, para las cámaras, sino que le nace desde adentro. Es el hombre que está lleno de Dios. Es el hombre para este momento que nos impactó y que ha impactado al mundo. Ahora también nosotros como cura tenemos que tratar de impactar un poco en nuestro servicio, en nuestra entrega. Y por eso decir la gente, a lo mejor un poco en la parroquia, Cristo Salvador, estar un poquito cansado a lo mejor conmigo. Porque, bueno, después de tener tanta pasividad, pusimos mucho movimiento. Y tengo que reconocer públicamente la gente que ha laburado, viste, en esto mismo que tú señalabas. Los catequistas, yo, si frente a los catequistas, no sé cómo agradecerle, aparte de ponerme delante del Santísimo y pasar por ello. Porque cuando les dije, vamos a hacer esto, tenían miedo. Bueno, lo hicieron y salió bien y involucraron a la familia. Tuvimos después la fiesta patronal, la novena, los chicos que fueron a misionar al otro lado. Y bueno, y anoche cerramos con el pesebre viviente. Estuvo lindo, estuvo hermoso ahí en el playón de la estación, viste. Estuvo lindo, es decir, y ahí veo un trabajo y la gente la ve uno contenta. Y no solamente los catequistas, sino la familia. Yo estaba en el pesebre y no sabía quién era José y quién era María. Decía, no es catequista, ninguno de los dos, ¿quién será? Bueno, después cuando terminó me acerqué para ver. Y eran unos papás, papás de una chiquita de catequesis. Qué lindo eso cuando las familias se involucran, viste. No, realmente yo creo que estamos viviendo un momento lindo. Un momento lindo. Yo me considero que soy loco. ¿Por qué? Soy loco porque quiero todo para ayer. Eso es mi gran defecto que tengo, quiero todo para ayer. Y quiero una iglesia vista en movimiento, y quiero una iglesia despierta, y quiero una iglesia misionera. Que haga bochinche, como dijo el Papa. Que haga bochinche. Yo donde he ido, lo he ido haciendo. No es una cosa que lo empecé a hacer ahora por Francisco. No, no, ya, es parte de mi ser. Soy así. Entonces no me quedo quieto. No me quedo quieto. Y yo creo que aquí tenemos mucho por hacer y mucho por construir en el plano espiritual. Aparte de lo material, que la fachada de la iglesia no me gusta mucho porque no me dice nada. No me dice nada. Quisiera, y estoy soñando que algún día algunos me den una mano para poder hacer un buen proyecto, cambiarle la fachada, porque creo que Villa se merece, Villa Ramallo se merece un templo parroquial, sobre todo para prepararnos para los 50 años de parroquia. Claro. Cumplimos 47. Y cambiarle la fachada, cambiar la fachada un poco. Bueno, hay muchas cosas en lo material. Me preocupa también algunas realidades de algunos barrios, que por ahí quedan muy lejos de la parroquia. Entiendo. Valle de Oro, Fonavio por otro lado, al otro lado acá también. Pero bueno, tratamos de hacer presencia. Necesito que la gente también se sume. Necesitamos más obreros. Si el trabajo es mucho, los obreros son pocos. Entonces necesito que la gente se sume. Si somos más, podemos repartir mejor el trabajo y podemos servir mejor y llegar mejor a los demás. Padre, muchos vecinos, muchos ciudadanos de aquí de Ramallo, obviamente no van a poder estar en la misa de lo que es la Nochebuena, por diferentes circunstancias. Por ahí, y a modo también de cierre, pedirle una bendición y obviamente un mensaje para aquellas personas que están con problemas de salud, obviamente que no la están pasando bien, y después para la familia en general. Y además, bueno, agradecerle por haber compartido este diálogo tan rico y esta experiencia que sin duda reconforta el corazón. Gracias a ustedes, en primer lugar, y pedirle al Señor que les bendiga también en su trabajo de informar, de comunicar. Quisiera en primer lugar decir, mostrar este afiche que tengo junto a mí, que hemos tratado de llegar a todas las casas. Sé que no ha llegado a todas las casas de Villa. Habría sido lindo que también hubiera llegado al pueblo, a Ramallo, pero mis hermanos sacerdotes ahí por ahí no saben, no se enteran. Como un signo, como preparar el ambiente a la Navidad. Este afiche que está la Virgen con el niño, y hay una frase del Evangelio que dice, feliz de ti por haber creído. Feliz de ti por haber creído. Y yo creo que este es el mensaje, en primer lugar, para esta Nochebuena. Feliz de ti por creer. Feliz de ti por creer y por esperar algo nuevo. No quedarte en las cosas negativas del pasado, no quedarte en lo malo, en lo feo, sino creer que hay un nuevo amanecer, creer que hay una mirada nueva para ver las cosas. Y bueno, y no quedarte encerrado, porque yo lo decía anoche en la misa, mucha gente esta Nochebuena a lo mejor no la va a pasar bien. Porque hay algunos que están en los hospitales, en las clínicas, algunos que están muy solos, muy abandonados, otros que están privados de su libertad por algún hecho que hayan hecho, también no la pasan muy bien ni ellos, ni la familia, que está fuera de la cárcel. Otros que están enojados consigo mismos, renegados de sí mismos, otros que están peleados al interior de la familia, que no se hablan, que no se saludan. Bueno, la Nochebuena tiene que ser una noche en que nos ponga todo en sintonía con el Redentor, con el Salvador, que viene para salvarnos, que viene para inundar nuestra vida de paz, de amor, de alegría, de esperanza, de sueños nuevos. Bueno, desearles a todos, a todos de corazón, que tengan una feliz Nochebuena. Que sean capaces de sanar el corazón herido, si está herido con resentimientos, con odios, con faltas de perdón. Que sean capaces de saludar a aquel que hace mucho que no saludan. Y decirles Feliz Navidad. Desean la Navidad, que sea feliz para ti, para mí, para todos. Y bueno, y que el Señor derrame abundantes gracias al corazón de la familia, al corazón de cada uno, y al corazón de los enfermos, de los ancianos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, bueno, de todo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Padre, gracias por estar. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. De algo. Fuerza. Y de esta forma compartimos estos 30 minutos con el Padre Luis Muñoz, quien está a cargo de la Parroquia Cristo Salvador de Villa Ramallo. Con este mensaje, con esta bendición, con los mejores deseos, y obviamente, como lo decía el Padre, ¿no? Para aquellos que no la están pasando bien, para aquellos que están en un hospital, para aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Nosotros queremos enviarle de aquí con Nico, con quien compartimos toda esta temporada, a través de la pantalla de Cablevisión, con diferentes historias y con diferentes vecinos con los que estuvimos dialogando. Los mejores deseos en esta noche buena y que tengan una muy feliz Navidad. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, gracias. Tengo los ojos cerrados, mi amor, porque no te quiero ver. Tengo los puños cerrados, mi amor, y no me puedo defender. Pan para hoy y mañana, no sé, flechas clavadas en el corazón. Vos me cuidabas con tanta pasión, yo no sabía qué hacer. Y te vas, y te vas, y mi corazón tendrá nuevas heridas.